Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo probes, grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también. Une en su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo probes, grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sentas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo probes, grande Señor, grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta pues todo probes, grande Señor es tu fidelidad. Gracias por ver el video